Playa y vías libres, la combinación perfecta para el turismo en el litoral central. La costa es siempre opción para santiaguinos y visitantes nacionales a la hora de pasear, más todavía este fin de semana que para muchos será largo. Yo viajé el viernes, me quedé hasta mi día o mañana iba a mover y eso. ¿Nos acompañó el clima para pasear? Sí, está súper bonito el clima y nada, lluvia, eso es bueno. De Santiago, llegamos ayer, muy bonitos días, hace rato que no veníamos a Viña, así que lo estamos pasando bien. Fin de semana muy largo, además con los días como están, los santiaguinos se enteraron de los días y se vinieron todos para acá, efectivamente. Pensábamos que iba a ser menos gente, pero anda mucho mejor para ellos, que hay de alta gente por aquí. Claro, mejor para el turismo local. Sí, pues sí, para Viña, para todos. La gente yo creo que está guardando plata y va a aprovechar de venir a fiestas parque. Pero igual está bonito el clima, hace calor, está rico. El sol y la temperatura parecen acompañar al rubro gastronómico y hotelero que ya empiezan a sacar cuentas alegres. Mesas llenas y reservaciones hasta el martes, al tope de su capacidad, han sido la tónica al menos hasta ahora. Sí nos ha ido muy bien, así que esperamos terminar igual. Tenemos ceviches, tenemos carnes, pescados de todo. Y la gente, la verdad, se va muy contenta. Súper bueno, anoche tuvimos lleno, tuvimos al 100% y ahora ya vamos al 80%. Así que estamos muy felices porque habían sido unas semanas bastante bajitas. Tenemos quizá una buena proyección para septiembre, aunque igual un fin de semana largo, Viña generalmente tiene gente. En el turismo regional creen que este podría ser un botón de muestra de lo que ocurre el próximo mes con los feriados de fiestas patrias, donde esperan nuevamente recibir una gran afluencia de público. Hacemos un prebalance muy positivo este fin de semana en la región de Valparaíso. Aprovechen el excelente clima que tenemos desde la cordillera hasta el mar y sigan disfrutando de estos cuatro días de mini vacaciones. Variada oferta turística de cordillera mar que promete encantar como de costumbre a todos e invita a elegir la región de Valparaíso como el destino ideal para pasar el 18.